Buenas noches Iglesia, estamos listos para nuestro último estudio bíblico de este año 2020 que vamos a cerrar un estudio muy interesante que hemos estado dando sobre lo que es la introducción de los libros de la Biblia. La Biblia es un estudio muy interesante que hemos estado en la Biblia de 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 la Biblia. Así que llevamos ya con hoy 66 libros de la Biblia estudiando todos los contenidos, autor, fecha, propósito. También asuntos del contexto, asuntos históricos y ha sido una bendición la verdad compartir los que han estado fielmente acompañándonos cada viernes, le doy gracias al Señor por eso. Y el otro año comenzamos con nuevos temas, nuevos temas muy interesantes que van a disfrutar también. Las personas que han estado con los que han pasado o no han estado en la Biblia de 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 la Biblia. así que amados hermanos saludos bendiciones quizás van a escuchar algo de bulla en el fondo obviamente hay muchos vecinos que están escuchando música no podemos hacer nada la palabra tiene que seguir corriendo así es que les pido disculpas de antemano nuestro guanacán de eso coiso malo tú más tú más cambie mal bucuat buena cano hizo malo avisen a sus hermanos líderes avisen a sus grupos que ya estamos iniciando la última clase de este año 2020 tomado magam bucuat hoy soy sos amalo amar batón ota que en edad y se amar batca amarga batzón maileche gaya burba egale socaría napi emi amarito socaría webbrica gache cual agua en vez que gimarima y eso con acampo se ve gormo gargay beso que amarna pulacuagua neko burguet somos un solo cuerpo de jesucristo y no podemos estar solos nosotros escuchando la palabra si tú tienes un amigo un hermano avísale ya estamos ahí empezando porque somos un solo cuerpo en jesucristo es ocupo en acáñe hoy sogeda abelido pueden acar que guanacán en mano amar dais amar batanda ambas kuchemera guardo en gimaran hitos y saega napulacuagua ambar da cargua e babga y abur pagine huergo malagardo guanacán piti gine ibanuegan guanacáñe ve dais amalanave garindo dais voy a navegar soy mar bardo wei va amarga agusat amar dais at pitiki familia bulacuagua buena cañe ve dais amalan agarindo bien aquí dice desde mulatupu a nuez pangudole a dice ve amar dais gracias a todos ustedes pelagol hermana yuray también gracias a todos ustedes pelagol hermana yuray también nuez amardai buñaneta isha pay pay neko burguine amaga guanacuagua guido abarwegi panamaya y amargui marmogat martina aneya pataz kabukua estamos en cuarentena total así que saludos a todos estamos listos para empezar vamos a orar quiero orar entonces para darle la apertura a la palabra amar pausa gorguelo tengan ganar soy mardo amar emi napi estudios azucaría apocalipsis catay amar genesis que uno de virga bogus en mi apocalipsis a marmón vergus virga vergun amor vermo dudais así que hace dos años empezamos con génesis y hoy estamos culminando con apocalipsis después de dos años de estudio oremos padre gracias te damos gracias por cada uno de mis hermanos de la iglesia el camino a vida nueva cada uno de mis hermanos que están en la comarca cunayala que están en diferentes partes de panamá en sus casas y otros quizás laborando quien sabe mi dios te pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos aquellos que también están padeciendo oramos señor también por ellos como la familia de nuestra hermana idalia señor que están pasando por momentos difíciles oramos señor por consuelo y por fortaleza y por sus líderes también gracias padre por tu señor nos has permitido por casi dos años estudiar libro por libro tu poderosa palabra y hoy señor culminar con apocalipsis padre gracias gracias por la perseverancia la paciencia que tú nos has dado en el nombre de jesús amén amar weber guste be amar babse golo en mizco agua anse goles y bali amar wisit pane pane sale amar gine guagen numak en nai y nabiria amarse dung mandanas mogad amar sorda bargo en amari be emi babse bangus padito le suntu a barbe guichur guimala le abacarda isha emizco agua dake diez minutos guste be anse goles adi nuestra hermana mig dalia alvarado perdón idalia alvarado playen chicco guine di dalia nadie so que estáis amar y du bangus pa vez gochamodo ay licu mai el guichundo idalia alvarado falleció hoy en la tarde así que al final vamos a orar por la familia hermana li li nada y ni amogana taisa celula y de eso cual es buena caña amar babse gole da veledo fue familia garzundo nuestra hermana idalia ha fallecido hoy en la tarde y vamos a orar al final también por la familia ella fue una fiel fiel asistente a la iglesia a la célula una mujer de paz una mujer de mucha paciencia de perseverancia así que recordamos a ella y era amar bananas a idalia la siesta gine dais a burbule hue so que di buena vista sisundo hermana li li na esorda taisa a el grupo ganiquit iku chuli y era amar ba gormasto anmarega babse gole egunakanga eminmigan garzundo dais hue perigusat sorba nuez tuan armaza apokalipsis burbar hoyolezat jesuget tuligaya zigan amar Może tila a pakali SARS fini eda tiben apokalipsis h irgang paar gue kaya burbat dega emigepakin neyoh coworkare 102 amarDezukali toan armaza ibiga naramal versa aktuellil es لي eso Apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis. El hombre piensa en desastres naturales, piensa en terror, piensa en enfermedades incurables, batallas entre grandes países. O sea, pensamos en desastres cuando escuchamos la palabra apocalipsis. Pero la palabra apocalipsis en sí nada más significa revelación, significa sacar a la luz lo que está oculto. Apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis. Apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis de los apocalipsis. Apocalipsis habla de la escatología, de las cosas por suceder, habla de desastres, habla de profecías venideras muy fuertes. Por lo tanto, la misma palabra siempre lo relacionamos con desastres. Pero apocalipsis significa revelación. Ahora, también descubrimiento. También significa una apertura. Pero también apocalipsis, ¿qué es lo que revela? Nos habla acerca de la encarnación de Cristo. Nos habla acerca de gloriosa aparición de Jesucristo en su segunda venida. Eso es lo que es la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis es revelación de Jesucristo, pero en poder, en gloria. En su segunda venida, la revelación de Jesucristo. Por eso es apocalipsis de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir solo el título. Ya con el título, amados hermanos, nos da la dirección acerca del contenido del libro. Es la revelación de Jesucristo, de Jesucristo glorioso. Si ustedes también buscan, como yo lo estoy buscando en el capítulo 1, versículo 1, van a leer de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay detalles muy, muy importantes e interesantes en el primer versículo. Voy a leer de nuevo. Dice que es la revelación, apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, si usted quiere borrar palabra apocalipsis, puede poner revelación y cambia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. O sea, las cosas que vienen. Y la declaración, perdón, y la declaró enviándola por medio de su ángel. O sea, que un ángel le reveló a quien dice, a su siervo Juan. Un ángel le reveló a Juan las cosas por suceder. Le reveló a Jesucristo que iba a venir pronto. Mira lo que dice también el versículo 4. Versículo 4. A Juan. A las siete iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. También el versículo 9 habla de que le fue revelado a Juan. Capítulo 22, versículo 8. También habla que le fue revelado a Juan. Y se piensa que ese Juan era el mismo discípulo de Jesús. El discípulo más joven y el último discípulo que le sobrevivió también a Jesucristo. El más anciano. Quedó el último y más anciano discípulo llamado Juan. Este Juan es el mismo que escribió. El evangelio de Juan. En el año 94, más o menos después de Jesucristo. En el año 80, en el año 94, más o menos después de Jesucristo. Este Juan, amados hermanos, estaba preso por predicar el Evangelio. Era el tiempo del emperador domiciano. Era el tiempo del gran emperador domiciano. Que, amados hermanos, estaba detrás de la adoración de su personaje. Para que, al final, no se volvieran a tomar el dueño y se volvieran a tomar esposo de la adoración. Roma es la tumba de todo el mundo Nekobur wala bigwa ganiki Kwa bigwa nekobur ganiki Nekobur bukidar Kaya burba Kwa bintu kwa karakasumay malat Iki napani Tungu gani nae We Saila tumba tomisen Ney semaido We sayla tumba di Roma Ney daima Soy may guardo Ahí bagangi Ani ambab tumba Che beito sundo Ani ambab soy sundo Ahí bagangi newe guarda Buena cañe Narma elena Iguarito le sundo Agab soy ledo We año noventa y se Eko noventa y cuatro Noventa y sechid Omisenomegi chokuale Ahí bagangi ne Narma el apocalipsis Pinza ledo También podemos hablar Acerca del Capítulo dos Y capítulo tres Ustedes van a ver Que habla Acerca de la Situación de las iglesias Iki da karwa Iglesia marguena cañe Nekumayna Iki iglesia marnada Pinaiba Gangi Bama Chisorba Aga la narma Elena Nosotros sabemos que Los estudios que hemos hecho Sobre las epístolas del apóstol Pablo A las iglesias de Éfeso De Salónica Galacia Etcétera Ocurrió entre los años Cincuenta y cuatro Hasta los años sesenta y ocho Sesenta y nueve Más o menos Pero esta Este libro de apocalipsis Se escribe en el año Noventa y cuatro Más o menos En otras palabras Han pasado Que se yo Como unos Veinte años Más o menos Treinta años Después de Pablo Pablo De que Pablo Deja la obra Se escribe apocalipsis Ahora En tiempo de Pablo Las iglesias eran fuertes Estaban formándose Pero ya en el tiempo Del apóstol Juan Ya cuando todos los apóstoles Ya no estaban Ni siquiera Pablo Solo había sobrevivido El apóstolo Juan Un anciano 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 Que también escribió Primera Segunda Tercera De Juan Y por lo tanto Habla de hijitos Porque ya era un anciano De más de cien años Aproximadamente Él Vio a esas iglesias Que plantó Pablo Y otros grandes discípulos En la década Del año sesenta Después de Jesucristo Como la iglesia Empezó a declinarse Espiritualmente A debilitarse Espiritualmente Y estaban a punto También De tener Esa Esa Grande Tribulación Lo que había impuesto Roma En aquel tiempo Buenas cañen Amar daide Ibenekunait Weibaganguine Pablo Iglesias Amar O Gualulezati Yer Cangus Ibenekunait Juan Ibenekunait Treinta años Sorbali Iglesias Amar No Lo Mato Buenas cañen Bonitum Magana Egui Cu Guardo We Datort De Gazayla Tum Mato Misiano Nugate Buenas cañen Takar Guaena Bab Gazan Sazo Cuale Iglesias Amar Yolenai Guari Anmar Gasoido Ay Buenas cañen Buenas cañen Naram Malena Pero también En Apocalipsis Se menciona A una secta Muy interesante Que en la época Del apóstol Pablo Años 60 Después de Cristo No se mencionaba Los Nicolaitas Que podemos estudiar En otro tiempo Pero que En este libro Se menciona Los Nicolaitas Por lo tanto Entonces El libro Se escribe Después del año 60 Porque Es una nueva secta Que había salido De una forma tardía A las iglesias En el tiempo De las iglesias Plantadas No existía Esa herejía Por eso También se considera Los años 94 96 De su Cudule Mariscana Cuapit Margar Gaya Burba Cuapit Marceno Nimar Mogad Nicolaita Igar Odurda Y Malatso Gedi Cudule Mar Pablo Ibagang Satenat Cuan Ibagang Nimbucuat Apocalipsis Camarga Summa Nait Ani Soile Barzundo Cue Año Virga 94 96 Quine Naramal Sarge Vida Isa Nue Entonces Amados Hermanos Pablo Perdón Juan En versículo Nueve Nos da Una idea Muy clara De su Estado Amara Amina Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Nueve Yo Juan Vuestro Hermano Y Copartícipe Vuestro En la Tribulación En el Reino Y en la Paciencia De Jesucristo Estaba En la Isla Llamada Patmos Por Causa De La Palabra De Dios Y el Testimonio De Jesucristo Edega Tug Nuga Patmos Agine Siso Get Kales Pap Gaya Burba Mimied Ulale Pam Maci Eigar Gesum Maked Ulale Edega Patmos Sega Kales Perbele Abdo Amar Panamagi Puy Malat Amar Magit Token Abri Hue Dulemar Epene Gua Panamagi Ne Yer Gangu Kudikus Malat Kale Mama Igual Pi Apar Milet Koi Iba Agabar Koiba Nukun Malat Amar Nekin Malat Agabar Koiba Sabar Bar Miles Malat Iskan Amar Itos Malat Tio Vidak Cargua Epene Gua Juan Iba Gangu Ne Dum Na Imodo Ede Nugat Patmos Tule Iskan Amar Ase Bar Mile Ma Ido Juan Bab Gaya Burba Buen Acañe Bar So Gedulale Kales Bar Miles Modo Patmos Dulce Así Como En nuestro País En Panamá Que tenemos Que teníamos Antes Una cárcel De máxima Seguridad Por decirlo Así Donde Los presos Más Temidos Lo mandaban Hasta Koiba Una isla Así También En tiempo De Juan Del apóstolo Juan Los presos Que estaban De alguna Manera En contra De la Adoración Adomisiano Eran Enviados A esa Isla De Patmos En Asia Menor Entonces Las iglesias Para esa época Estaban Sintiendo Ya Lo que es La persecución Férrea De parte Del gran Imperio Para esa época Las iglesias En la época Del apóstol Pablo Estaba Comenzando Poco a poco Pero ya En la época De Juan Años Noventa y Cuatro Noventa y Seis Más o menos Era Terrible La persecución Pablo Ibaganguindina Amba Wilupali Guenacañe Dakar Gua Soge Di Iglesia Marbarga Lesto Juan Ibaganguindidokustone Kunai Iglesia Marbarga Lena Guari Amarga Soyo Guenacan Entonces De alguna Manera Amados Hermanos También Podemos decir Entonces Que Apocalipsis Fue Escrito Para Alentar Para Motivar Para Poder Proveer Un mensaje De esperanza A las Iglesias Que Estaban Siendo Perseguidas Fuertemente Por El Gran Imperio Romano De Soco Abajo De Juan De Agar Agar De Agar Amarga La Navidad Iglesia Amar Guay Roma Dumma Zayla Dumma Tom Inciano May Che Bar Gale Ar Gua Ogan No Que Gardo E Burba Ogan No Gaga Ega Burba Nuet Que Gala Vincent Nuet Que Gala Buen Armato Por Lo Tanto No Solamente Es Un Libro Profético También Es Una Carta Es Entonces, las cartas fueron dirigidas a esas siete iglesias más conocidas porque Juan estaba trabajando para esa época en esa parte donde el apóstol Pablo plantó las iglesias. Juan estaba trabajando en esa área también después del apóstol Juan, iglesias muy queridas por el apóstol Juan. Entonces, aparentemente como que por eso fueron seleccionadas estas iglesias donde el ministro. Entonces, en esta carta se exhorta, primero se advierte hacia cosas terribles que venían, pero también se le exhorta hacia la santidad. En el aprendemos en este libro de Apocalipsis lo que es la organización política final del mundo. En otras palabras, cómo el mundo se va a organizar políticamente y va a querer gobernar de acuerdo a sus propios designios solo para ir hacia la derrota, hacia la perdición total. En este libro de Apocalipsis lo que se va a organizar políticamente y va a querer gobernar de acuerdo a sus propios designios. Como va a haber un gobierno mundial dirigido por hombres poderosos, hombres ricos, hombres de influencia. Que van a querer gobernar por hombres que van a querer gobernar por el bienestar de ellos, nada más. Y eso va a llevar hacia el término, hacia la conclusión de la historia humana. Y pareciera que eso empezó ya a ocurrir en nuestro tiempo. También nos habla acerca de la última batalla de la historia humana, acerca de una gran catástrofe o también podemos decir de una guerra mundial. La última guerra mundial nos habla también. La carrera y derrota definitiva del anticristo. También nos habla como ese enemigo Satanás que está gobernando también nuestro mundo de alguna manera va a terminar, va a acabar su trabajo porque Jesús va a gobernar para siempre. También nos habla Apocalipsis. Además, creo que sí que ahora, estamos hablando acerca de la historia humana. Y también nos habla acerca del reinado de mil años por Cristo. Nos habla también las glorias del cielo y el estado eterno y el estado final de los impíos y de los justos. Como Jesucristo va a gobernar por mil años, como el hombre inícuo, malo, que nunca quiso reconocer a Jesús, se va a parar frente al trono blanco y va a ser juzgado para ir, para ser enviado a la condenación eterna, al infierno eterno. Y como aquellos justos que aceptaron a Jesús, que siguieron fielmente en obediencia a Jesús, van a ser bendecidos, van a ser coronados, van a ser recibidos en gloria. Nos habla Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, vemos grandes temas, ¿no? En este libro nos habla de muchos símbolos también que a veces para el lector es difícil de entender. Nos habla de sellos, de caballos, trompetas, copas. Nos habla de dragones, de bestias. Pero son simbolismos de las cosas por venir, de las cosas que ya empezaron a suceder en nuestro tiempo. Y el mundo, obviamente, amados hermanos, va hacia su final. Amados hermanos, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no no lo sentimos los cambios cuando tú estudias la historia eso inició hace muchas décadas atrás el mundo hacia el final y en nuestro tiempo nosotros esta generación amados hermanos estamos de alguna manera experimentando también uno de estos procesos bueno usted se dice que no escucha muy bien bueno me dicen si otros pueden escuchar muy bien de repente es el celular de él está fallando no sé o acá me confirman de su culpa en acane fue en a pan y soger y perjudán y que y gargan margas un maido de inmar marcus malat y cartón magan buena amnés que dan y que una mamá y de turda ti be gracias que me están confirmando ya no cambian el celular verdad que el bebo audífono fallo con una divida y se ve la edita muy maría sobre todo no díganme y pesado no es de sugo buena cañe ney periguda niquit gracias vicelo ney periguda niquit ney puleganda niquit napa niquit e perigua chingada pitigar valián marcas un maido peigar mait turda ti bebe abuso ti bebe epene marcus malat pirigatur guen brigatur bogus pirigatur pagus tibetul apagua chigan nate a dácale de buena amnés cuena cañe a margar la igar bulegán guido de to emidina an marito simbodo apacar propiénsele güey mar que becuna y que becuna azul pato tanito buena campadín marcuta ni tú emidia anmar san acuaito simbodo anmar neitaña y amados en nuestro panamá solo solamente el año 1989 la navidad se celebró de una forma diferente por la por por la invasión pero casi amados hermanos en nuestro tiempo en nuestra generación casi nunca ha pasado lo que estamos pasando celebrar la navidad encerrados ver y saber tantas muertes contagios al día eso no había pasado dentro de nuestra generación pero ahora lo estamos sintiendo porque a veces somos ajenos a la realidad global el cristiano el creyente tiene que estar preparado tiene que conocer lo que está pasando en el mundo para estar preparado para lo que viene así que en www.muti согласendas peter 幕bit en su tanca que dice ya anal hay distribuida en su accidente ahora no внимание ahora en su obic usted Gracias, Sofemio. Gracias, Eustacio, que me están confirmando que el audio está muy bien. Gracias. Gracias, Sofemio. Como decía el escritor Juan, tiene que provocar en nosotros, o más bien producir en nosotros, una vida de santidad, una vida de preparación. Gracias, Sofemio. Gracias, Sofemio. Dios ha plasmado en su palabra, amados. Que en el futuro, que es hoy que estamos viviendo, amados hermanos, cosas terribles iban a pasar. Guerras, pestes, enfermedades incurables. Claro que sí, va a ocurrir, ya está ocurriendo. La palabra lo dice. ¿Y cómo vamos a ir en contra de la palabra si Dios ha dicho que eso se tenía que cumplir, que era necesario antes de su venida? Pero lo que el creyente tiene que hacer es orar a Dios por perseverancia, por fortaleza, por cuidado. Para que en medio de este tiempo tan difícil podamos permanecer fieles a Dios. Y eso es lo que Juan le hablaba a las siete iglesias. Porque el estado de las siete iglesias era deplorable. Era, amados, iba en declive. Y Juan, a través del ángel, estaba fortaleciendo a las iglesias que tenían que perseverar. Que el tiempo de la gran tribulación para ellos que estaban ocurriendo y que estaba ocurriendo no era para siempre. Sino que tenían que perseverar en medio de esto. Y Dios también en esta noche nos da la misma palabra, la misma advertencia, pero también la misma exhortación. Amada iglesia, el camino, vida nueva y tantas otras iglesias que escuchan este mensaje. Ánimo, perseveren en medio de tantas dificultades. No se desanimen. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice Dios. Voy a venir en gloria. Todo sufrimiento se va a acabar. Ah, gloria sea el nombre del Señor. Y eso a mí me da esperanza. Porque ahora, yo en estos... Ayer que yo estaba con mi familia cenando a las once de la noche, antes que empezara ya, llegara a la noche buena, dándole las gracias a Dios, yo les decía a mi familia que muchas veces, este año, yo me he sentido como caminando en la cuerda floja. Sí, porque cualquier movimiento en falso, uno no sabía lo que iba a pasar. Literalmente, estamos caminando sobre una cuerda. Tenemos, necesitamos perseverancia y concentración. Huenas gracias. No nos hagan en un momento a la que nos ponen, no nos hagan en los años en la que nos han hecho los hombres, todos los hombres, los hombres, los hombres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres... Y nos han hecho un poco menos. No, no, no. Hay que perseverar, amados hermanos. Amar gana diles para que quise quise. Amar apocalipsis wake up. Amar gas un maniado. Dake naemi, Amar se non ibalit. Amar hermana idaliana. Amar idu mandurna. Erganko. Numaket tumat abargi. Bemar gas un maizi bali. Amar guenate nadet amar idu. Numaket kindo guenakan. Cardamades canade. Irmaima balit. Naibit cardamarde. Ampe iso get. Amar dup garrabirgi maizan. Nana mamaye guenakan. Erganko amar ibagan dañay guenakan. Degite an basurito maarde. Degite an babgi bangun malo de. Degite an babse gorsur maarde. Degite an babdu matpali walik kangusur maarde. Amban abesunde dule angiala mañagoet papigargi. Antoget papigargi anogan noget. Guenakan ahibagan sulirge becha. Anu warguen gine anogan noget mardo. Amado hermano, amada hermana. Si tu por años conociendo a Dios pero no le has sido fiel. No has caminado con compromiso con el Señor. Si no que has tenido una vida espiritual cristiana como no se sin sentido, sin conciencia, sin responsabilidad, solo religiosidad. Creo que no hay otra mejor advertencia que lo que está pasando para que pongamos firmes en las cosas de Dios. Para que nos pongamos firmes en las cosas de Dios. Para que tomemos en serio las cosas de Dios. La iglesia, la palabra de Dios. Yo creo que no es tiempo de que nosotros como pastores estemos ahí hablándole, correcteando. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia, tienes que asistir a la iglesia, tienes que sintonizar la transmisión. Creo que no. Creo que todo lo que está pasando es suficiente para que usted y yo estemos preparados. Estemos buscando más que nunca la presencia de Dios. Buenas de Apocalipsis. Weigarquine. Iglesia amarga sus mañanos. Y para terminar, dice así Dios. Weigarquine. Amarga. Papga y Eburbasoido. Nosotros, amados hermanos, al leer Apocalipsis. Que es un libro muy interesante, muy importante. Y Él dice, Él dice, escucha bien, en medio de la situación que estamos pasando, Él dice, acerca de Él, pues. ¿Qué dice acerca de Él? ¿Quién es Él? Dice, yo soy el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Todo eso se menciona en Apocalipsis. Y el soberano de los reyes de la tierra es Jesús. Él es el alfa, la omega. Él es el principio y el fin. El que es y que era y que ha de venir. Gloria a Dios. Él es el todopoderoso. El primero y el último. El hijo del hombre. El que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el hijo de Dios. El que es santo y verdadero. El amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Como el león de la tribu de Judá es Él. El cordero en el cielo. Con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra. El cordero que está en el trono. El Mesías que reinará para siempre. El verbo de Dios. El rey de reyes. Y señor de señores. Majestuoso. Regresando Él, amados hermanos, en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos. Él es la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Él es nuestro Dios. Allá vamos para adorar el nombre de Él. Entonces, Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza en estos tiempos difíciles. Él es mi fortaleza también en estos tiempos sumamente difíciles. Así que, es bueno leer Apocalipsis en este tiempo, amados. Cerrando nosotros el estudio de la Biblia, libro por libro, por dos años. Y hoy cerramos esta parte introductoria de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque Él me ha dado también fuerzas para perseverar dos años. Viernes tras viernes. Viernes tras viernes. Enseñando por qué, cómo, quién, cuándo se escribió cada libro de la Biblia. Así que, el próximo viernes, ya será 2021, vamos a iniciar con un nuevo tema muy interesante. Yo espero que también me acompañen, ¿no? Un tema nuevo, pero de suma interés para toda la iglesia, para toda la familia. Por eso, que los viernes tienen un montón de las personas aún más difíciles. Además, todos nuestros días tienen un montón de las personas. ¡Nos vemos que el año siguiente, seguramente se estábamos a la iglesia y no se estábamos a la iglesia. Esto es por los días que la gente, ¿sabes, para todas las personas en este país? Gracias, su familia. Gracias, espero que se hayan gozado de la palabra Recuerden mañana, sábado Nuestro devocional a las ocho y media Amarnica Huaydar, ocho y media Pav Segolet Luego también, amados hermanos Los que son estudiantes de la predicación expositiva También tienen su última tarea por entregar Y domingo, amados hermanos Regresamos con la palabra de Dios Y el 31, de igual forma vamos a tener Nuestro cierre, cierre, amados hermanos del año Un culto especial Que sigan disfrutando en familia Este tiempo maravilloso Aprovechen el tiempo, oren juntos Coman juntos, muy importante Gracias, mi hermano Juvenal Que es nuestro presidente de la iglesia Por todo este año también que nos ha acompañado Gracias, mi hermano Luciano A todos ustedes A todos ustedes Que los que son fieles ¿No? Y los que por primera vez están escuchando También Gloria sea el nombre del Señor Quiero orar para terminar Ya yo estoy empezando a preparar temas nuevos Para ustedes, así que oren por mí también Para que Dios me dé sabiduría Dirección para este nuevo periodo Que vamos a estar empezando nuevos temas Vamos a orar entonces por la familia De nuestra hermana querida Que ya descanse en el Señor Nuestra hermana Y Dalia Alvarado de Playón Chico Bueno, a todos ustedes Bueno, a todos ustedes Bueno, a todos ustedes ¿Qué tal si todos juntos oramos? Primero por la familia de nuestra hermana Hidalia, que partió con el Señor, y luego oramos por lo que hemos escuchado hoy. Primero por la familia de nuestra familia, que partió con la familia de nuestra familia. No se nos quedó, no nos quedó, no nos quedó, no nos quedó. No nos quedó sin duda, no nos quedó. No nos quedó, no nos quedó. Nos quedó con la familia. Ahora, no nos quedó sin caída. Pueden pensar en esa relación. Una vez más, en toda la familia de nosotros, el pueblo no nos quedó sin duda, pero al mí no losいただiría. Ahora, Señor, que hemos escuchado tu palabra, te pedimos que nos ayudes a perseverar. Perseverar, perseverar, perseverar en estos tiempos difíciles. Pero perseverar, Señor, no esperando sentado en el sillón a ver quién me bendice, sino de rodillas orando. Perseverar, Señor, siempre conectados contigo, buscando tu presencia, sirviéndote, Señor, proclamando tu palabra, perseverar, estudiando tu palabra, perseverar invitando a aquellos que no te conocen para que te conozcan también, Señor. Mi Dios, que todo lo que está pasando en nuestro tiempo y las cosas que vienen, porque vienen cosas peores, dice tu palabra, no nos asuste, sino que nos haga prepararnos más para lo que viene. sea nuestro motivo de fortalecernos, de seguirte fielmente, de levantarnos, Señor, para caminar al lado tuyo y serte fiel de vivir en santidad también. Ayúdanos, Padre, en todo momento a que no estemos tan enfocados en las situaciones porque aquel que conoce tu palabra, aquel que estudia tu palabra, no es sorpresa para esa persona, sino más bien es el fiel cumplimiento de tu palabra. Y aquel que conoce tu palabra, aquel que conoce tus escrituras, no le da temor porque también a sí mismo conoce, Señor, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Por lo tanto, la persona que conoce tu palabra, que lee tu palabra y estudia tu palabra diariamente, no se enfoca en las circunstancias, sino en la esperanza, en la esperanza que viene a través de ti. Pero aquellos que no estudian tu palabra, aquellos, Señor, que no son asiduos, Padre, en lo que es el pleno conocimiento de la palabra, aquellos solo que viven escuchando a otros, les da miedo, les da temor porque no saben lo que está escrito. Padre, pon en ellos también, Señor, siempre el hambre, la sed de buscar tus escrituras, Señor, y también saber que ya tú lo habías dicho, predicho, Padre, y que también en ellos nazca esa esperanza, Señor, de que tú lo dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca los abandonaré, nunca los dejaré, tu palabra lo dice, y eso nos da paz, nos da esperanza, porque en medio de la calamidad, en medio de desastres, en medio de tiempos difíciles, sé, mi Dios, sé, mi Dios, que bajo tus alas estamos protegidos, Señor, pero si es tu voluntad que en este tiempo tú nos lleves a descansar, también, Señor, es tu voluntad, Padre, entonces, gloria sea tu nombre, pero mientras tú dices, Padre, que todavía permaneceremos en medio de tiempos difíciles, que todavía estaremos con vida, entonces, también sé, Señor, que estaré guardado bajo tus alas, protegido, y no tendremos temor, tampoco tenemos miedo, Señor, que si la muerte nos toca, si la enfermedad nos toca, porque también será tu voluntad, porque estamos dentro de tu voluntad, Señor, simplemente, en nuestras vidas, cada día, se haga tu voluntad, se cumpla tu palabra en nuestras vidas, Señor, bendice a la iglesia el camino, vida nueva, y a todos mis hermanos de diferentes congregaciones, tu paz, tu consuelo, tu fortaleza, sea sobre todos nosotros, Señor, sobre todo, la esperanza que tenemos en ti, Señor, que tú nunca abandonas a tus hijos, a ti sea gloria, a ti sea la alabanza, en Cristo Jesús, amén, y amén. Gloria a Dios, gracias, amados, hemos terminado, le doy gracias al Señor por primera vez, en mis 23 años de vida cristiana, y más de 12 años de pastor, por primera vez, he estudiado con ustedes toda la Biblia, los 66 libros, así que, se lo recordaré siempre, como un trabajo con ustedes que hemos hecho, para la gloria de Dios, así que, lea la Biblia completa, les reto para que en el 2021, lean la Biblia, toda la Biblia, yo he leído ya, toda la Biblia, y les reto que también hagan lo mismo, o ya, también, hacer ese reto nuevamente, para leer toda la Biblia, a ver, quienes se unen, a ese club de lectura, tomar ambos Biblia, así que, si están dispuestos para leer toda la Biblia, en el 2021, me avisan, y juntos avanzaremos, a ver, cuántos, desean, retarse a sí mismo, para ese propósito, amados, bien, que descansen, que tengan buenas noches, que ceden en familia, que oren, y que puedan, también, recordar, en sus oraciones, aquellos hermanos, que están pasando, por momentos difíciles, necesidades, y sigan, listo, y sigan, apoyando a los necesitados, y sé fiel a su iglesia, en todo, por favor, eso es importante, también, bendiciones, y saludos, buenas noches.